Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar una picada de ajo y perejil y lo vamos a dejar preparado para cuando lo necesitemos tanto para hacer unos filetes, por ejemplo, a la plancha o pescado. Bueno, pues vamos a tener esta picada de ajo y perejil preparado en la nevera o en el refrigerador. Se guarda en un tapé y nos sirve, nos dura bastante tiempo. Pues por lo menos dos o tres semanas nos dura esta picada hecha. Y ya os digo, yo utilizo mucho, entonces me gusta tenerlo preparado para cuando yo lo necesito, lo saco, lo echo y ya está. Bueno, os digo cómo lo hago y veréis qué bien está. Mirad, yo tengo aquí, como veis, tengo un buen puñado de perejil. Me gusta mucho tener el perejil y bueno, y voy a utilizar pues más o menos una cabeza de ajo. Eso ya depende de cada persona. Yo voy a utilizar lo que es la picadora y luego lo voy a guardar en un tapé. Lo meto en la nevera, como digo, el tapé está para con su tapadilla y nos sirve, ya os digo, dura pero bastante que nos dura esta picada de ajo y perejil. Mirad, después he pelado los ajos, la cabeza de ajo y aquí tengo este puñado de, este manojo de perejil que le voy a quitar lo que es la ramilla, los troncos. Y lo voy a partir un poquito nada más, para ponerlo aquí en, como veis, ahí. Y lo voy a poner en la picadora para picarlo mejor. La picadora lo pica bien, que no es, pero para que, como tiene algunos rabillos, tiene, bueno, vamos a utilizarlo. Lo voy a poner aquí en la picadora. Esto no se le va a echar ni sal, ni aceite, nada, solamente el ajo y el perejil. Como veis, voy a ponerle el ajo ahora. Que han caído unos trozos. Ahora le pongo la tapadilla y ya lo conectamos. Yo no sé qué le pasa hoy a Nicolás, que está con lo tranquilo que es y está hoy de nervioso. No sé si es que va a haber tormenta o qué es lo que le pasa. Pero está, que me está poniendo a mí, que me subo por las paredes también. ¡Ay, madre! Bueno, pues le voy a dar unos toques. Bueno, pues ya le he dado unos cuantos de golpes a la picadura. Y ahora, os lo enseño cómo ha quedado. ¿Veis? Y ahora esto lo voy a poner aquí en este táper. Y ya os digo, de ahí ya lo vamos utilizando. Para el pescado, para la carne, para cualquier comida que vayamos a utilizar. Que lleve ajo y perejil, no tenéis, tenéislo ya preparado. Y no tenéis que estar haciéndolo. Porque de verdad que dura. Estando en la nevera, nos dura. Mirad. Mirad. ¿Ves? ¿Ves cómo queda? Pues esto ya, cuando vayamos a utilizarlo, pues... Lo ponemos, lo cogemos con una cucharita. Vamos a rebañar bien. Y aprovechar los restos que hay. Con una cucharita vamos cogiendo, una cucharita limpia. Y ya está. Pues lo tapamos. Así, tal cual. Y ya lo tenemos listo para cuando tengan. Tengamos que utilizarlo. Mirad, qué cosa más simple. Bueno, pues ya tenemos picado el perejil y el ajo. Bueno, pues ya os lo enseño de más cerquita. El ajo y el perejil, como queda. Y ya lo tenemos preparado. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo. Como veis, es súper, súper rápido de hacer. Y ya veis, lo tapamos con su tapadera. Y a guardarlo en la nevera o refrigerador. Y tenemos para unas pocas de semanas. Nos dura, que yo lo utilizo mucho, gasto mucho. Pero que nos dura semanas y semanas. Bueno, pues... Es que tenía ganas de hacerlo, porque ya me lo habéis preguntado unas cuantas de veces. Que, porque yo como lo saco y lo, vamos, lo he enseñado, me habéis preguntado que cómo lo hacía. Bueno, pues, quería compartirlo con todos ustedes. Un abrazo muy grande para todos y para todas. Espero que os guste. Podéis compartir este vídeo con vuestras amistades y vuestra familia. Para que siga creciendo este canal. Gracias a todos y a todas. Y hasta el próximo vídeo, corazones. Un besazo para todos. Un besazo para todos.